Muchas gracias Julio, cedemos la palabra a Hugo Néstor. Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Nunca, casi nunca, leo. Ya había previsto leer, y es lo que voy a hacer, porque había preparado una ponencia para 15 minutos del tiempo universitario, dada la solemnidad y la trascendencia de esta reunión y el año de Riedas. Pero bueno, voy a recortarla y hacer lo posible, porque no me puedan entender tratando de leer lo más claramente posible en poco tiempo. La ponencia giraba sobre modernidad y tradición cuando Occidente también duda. Sobre esta mesa redonda y en general para muchos otros coloquios de este año de Riedas, pese una grave hipoteca. Aludo a aquella polémica que sin decir que lo fuera existe. Prefiero sinceramente a la lacerante nicotomía entre la versión de la modernidad de Mario Vargas Llosa y algunos textos del propio Riedas, como no soy un aculturado ni empecé a aquellos diarios escritos antes de su muerte. Estos diarios apuntaban a un referente mayor, algo más que los ríos que hablan, de sus novelas, más que lo antiguo con un valor, con los referentes al mundo musical, ritual, ceremonioso de su narrativa. Ese algo es lo mágico andino, que bien podemos considerar como lo tradicional vivo, lo arcaico, a mi juicio potente. Vargas Llosa, sin embargo, encuentra gran parte de esta evocación de lo mágico andino insuficiente a practicar el Perú, o extraviada, por decirlo menos, en obra que todos conocemos, trabajada desde 1977 y escrita en Cambridge en 1995, la utopía arcaica de la ficción del indigenismo. Los alcances de esta polarización son vastos y van a seguir siendo. Por otra parte, los dos conceptos que esta tarde nos convoca modernidad y tradición son simplemente oceánicos, y el tiempo en el que dispongo, como la vida, es breve. En consecuencia, invito a llevar a cabo una tarea previa elemental a reflexionar acerca de lo ocurrido en el paisaje intelectual del mundo después de 1968 y 1995, en el 95 fecha de la postura. Si hacemos la pregunta, que aquí me hago y quiere la siguiente. ¿Qué pasó con la noción misma de modernidad, no entre nosotros, sino en el mismo occidente? ¿Qué le ha pasado a esta idea en estos últimos años? La revisión del estado de la cuestión, obviamente, alcanza su antónimo, el concepto del arcaico. Cada época, cada generación tiene su modernidad, sostuvo Octavio Paz. Y yo, por lo menos, asistí a la prédica de dos versiones de la modernidad en el curso de mi propia vida. La primera fue la del profesor Chatele, filósofo sorboniano. La siguiente. No es ni un concepto sociológico, ni un concepto político, ni propiamente histórico. Es un modo de civilización cuyo carácter consiste en oponerse a la tradición, es decir, a todas las otras culturas anteriores y tradicionales, e imponerse como una homogénea irradiando mundialmente a partir de Occidente. No es que me simpatice, expreso la versión canónica. Pero el mismo Chatele se apresuró a matizar. La noción no deja de ser confusa, añadía. ¿Cuánta verdad? La situación intelectual de la actual modernidad que llevan los nombres, posmodernidad, segunda modernidad que no voy a examinar esta noche, es profundamente compleja y antigua. La libre y laica busca la verdad que es inherente al repuestimiento del saber intelectual occidental y que es el uso de las armas de la crítica, se torna contra sus fundamentos mismos, rompen y ponen en duda lo que sus mayores habían establecido como un fabrique permanente. Cuando digo esto, seguro que muchos piensan en la teoría después de la caída del mundo de Berlín y regresa a la filosofía política que había preparado a la obra de Anna Haren sobre el totalitarismo, los trabajos críticos de liberar a Ramón Aarón. Cierto, hay un retorno a los griegos democráticos, para decirlo así ligeramente, es decir, a preguntarse de qué es la libertad del individuo, la poli y la justicia y estudios comparativos. Del ágora, de la pequeña democracia casi principal de Atenas del siglo IV con la gigantesca democracia de más a nuestros días. No, no me refiero ese sino a otro trabajo de saca ante la idea de una modernidad cultural histórica tomada como un nuevo absoluto. Pero ahora voy a exponer siempre brevemente una aventura intelectual que no resulta tan espectacular, porque transcurre entre cuatro paredes académicas, pero que me parece decisiva. Digo, digo que los griegos mismos han sido revisados. Y el antiguo Lobos, que se traduce un tanto abusivamente por la razón de los modernos, resulta que no es lo único que los expresa. Me explico. Cuando era estudiante de Europa, el saber universitario, sin excepción alguna, se inspiraba en el antecedente griego. Grecia antigua, en los paradigmas universitarios, era el triunfo indiscutible de Lobos. La Grecia clásica encarnaba incuestionablemente el triunfo del discurso razonante argumentativo. Sin embargo, en mi curiosidad de visitante, librería y depursos en el Colegio de France, años después, ya profesor, me llamó la atención una serie de libros de nuevos helenistas. Se interesaban por Dionisios, el dios griego del desenfreno, por la cocina del sacrificio y por Orfeo, por el poder oscuro de la poesía y los mitos de Siodo. Grecia había dejado de ser el coto cerrado de los estudios clásicos para ser literalmente invadida por una legión de antropólogos. Ellos, discípulos de Levi-Strauss, habían decidido llevar adelante el proyecto de inventar una etnología de las sociedades antiguas. En otras palabras, los nuevos estudios de la eternidad venían a arrancar al mundo griego la singularidad milagrosa y paradigmática. Ahora bien, si Levi-Strauss abordó a sus borobos amazónicos como el método estructural, de la misma manera, la nueva antropología penetraba en las sociedades antiguas de los griegos en tanto que sociedades vivas, en consecuencia, abiertas a la ambigüedad. Así, la presencia tan repudiada de lo arcaico había vuelto como temática. Sin duda, si prosigue la lectura apasionada de los discursos de Temíston que recogió por Tucídides, el título de la guerra de Peloponeso. Pero aquellos griegos no solo son vistos como grandes razonadores, sino también como expedicionarios y guerreros, gente de la GOM, de la lucha. Y en ello se valora también otras virtudes, la metis griega, que traduciremos caritativamente por la malicia, por no decir otras palabras. La guerra la gana Ulises no por la fuerza de Aquiles, del apoyo de los dioses, sino por un estratagema, el caballo de Troya. Un libro ícono de esta corriente en el fondo inconformista de profesores feministas, el de Marcel de Tien, traducido La Sartimaña de la Inteligencia, la metis en la Grecia Antigua. Taurus, Madrid, 1988, aunque fue publicado originariamente en 1974. Decididamente las grandes revoluciones intelectuales no se notan de inmediato. La historia humana no sigue nunca un camino previsible. Los hombres hacen historia, dijo Marx, pero no la que esperan. Así, poco, aquí en beneficio del tiempo, un hecho mayor, global, apabullante, un macro acontecimiento. Hasta hace muy poco tiempo, los dueños de la globalización eran occidentales, con excepción del Japón. Hoy forman parte de la misma India, China y Brasil. Esa emergencia no es sólo económica, avanzan con sus propios pensadores. Voy a citar en especial a los intelectuales hindúes, fundadores de algo que se llama los postcoloniales estudios. Un género estudio surgido de la crítica a las fuentes occidentales, misma del saber de la historia, sin complejo de arrogancia, ni ignora ni ningunea del saber europeo, tampoco lo siguen, lo relabora. Tienen algo en común, son hindúes, o si se quiere, indios de la India contemporánea. Hablan y piensan inglés, como nosotros en castellano. Y han estudiado los unos de modo formó en córnel, y dictan clases por igual en Calcuta y Nueva Delhi, y el nombre es Colombia o Chicago. Los une la glocidia, que es más que una lengua, es un estado de espíritu. Por ejemplo, dice Chakrabarti, un historiador indio, un provocador muy escuchado, y el problema es provincializar Europa. Esto es remitirla a su propia historia. Europa es un capítulo singular y fundamental de la modernidad, pero no es el único. La modernidad tendría diversos rostros. Y si Chakrabarti tuviese razón, entonces cabe un tipo de relación, sin duda tenso, difícil, entre el resincipiente modernidad y lo tradicional, lo andino, para ser claros, pero no necesariamente es su extinción. Si Argueas hubiera vivido tan solo unos años más, se hubiera encontrado con Chakrabarti. Me salto varios párrafos, voy al final, no estaba visto así, pero no importa, lo le dan al espectrito. No puedo olvidar el otro concepto antinómico, el concepto lo arcaico. En cuanto al concepto lo arcaico, es como decirlo en esta sala que se llama la Sala Mario Vargas Llosa. No hay que decirlo, porque uno es, lo ves, es amigo un gatón que es más amigo de la verdad. Si se entiende por estar la repugnancia a los cambios del mestizaje, como lo toma Vargas Llosa en su ensayo, página 279, compacto sus temores. Una lectura interesante de la etnografía puede conducir a un aventurerismo mesiático y acaso un totalitarismo, lo cual resultaría una cruel paradoja, lo tradicional haciendo el hecho de horror futuro. Pero hay otro sentido de lo arcaico. Pienso entonces su idema, el saldo holandés cuyo trabajo de campo en comunidades contemporáneas del sur del Perú fueron para estudiar no lo mágico en sí, sino en el entrelazamiento de parentescos y espacios diarios como están organizados. El mismo su idema observa que apenas instalados hace 400 años, los españoles, los recién llegados, dice, demostraron un interés obsesivo en la administración del imperio que habían conquistado. Crónicas, visitas coloniales, todos las conocemos. ¿Por qué lo hicieron? Por un saber desinteresado, porque el conocimiento de mitos, historia del antiguo Perú les permitió montar un sistema administrativo que duró tres siglos, cosa que puede que el nuestro no alcance. Las culturas indígenas de los Andes son modernas y a la vez en ellas subsisten conceptos ancestrales, clasificaciones binarias y triádicas tan intricadas que estamos lejos de conocerla de todo. Entonces, si lo arcaico es averiguar lo que subyace en los sistemas contemporáneos de la sociedad holandina, viva el arcaico, a condición de que sea ciencia y no delirio. Es hora de concluir. Aunque esto sea en cierta medida imposible, la dialéctica modernidad tradición va a proseguir por todas partes. Es el gran tema que dominaré este siglo, aunque sea un poco solemne enunciarlo. Pero acaso algo podamos sugerir modesta y provisoriamente. En primer lugar, reconocer un valor universal al saber científico. Al mundo la verdad está pop, pero la razón de las cifras y los experimentos accesibles a todos los seres humanos. No hay una ciencia según culturas y religiones, no la del griego Artímeres, el inglés Newton o el judío Oeste, ni la pruneña polaca María Rostolosky. En otra esfera es posible que todos los pueblos y naciones necesiten el Estado de Derecho de la libertad individual y la economía abierta, pero a ese nivel la modernidad institucional y económica deberá modularse, según cada circunstancia y cultura nacional o local. No hay que imponerla. De lo contrario retrocederíamos los tiempos, los colonialismos civilizatorios. En un tercer nivel las culturas, religión, creencias, lenguas, arte, son singulares y con más razón son tradiciones. No hay que confundir los planos. Las ecuaciones y la razón es lo que más tenemos de humanos, además de la ternura. Ahora bien, el acceso a la técnica y la ciencia puede que no planteen problemas, pero sí la interacción de la modernidad política y las costumbres. Entre tanto, no nos debe importar demasiado cómo nos llamen o nos llamemos, qué somos, en medios, sociedades líquidas, en entidades múltiples y plurales. Lo que viene es cocina, en el sentido de la arte de la combinación, el bricolaje, que los nombres que nos den no nos paralicen. ¿Acaso podríamos hacer nuestras las palabras del gran escritor Juan Rulfo, ese hermano mexicano de José María Ruedas? Me apidaron todos los apellidos de mis antepasados paternos y paternos como si yo fuera un racimo de bananas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.